¿Qué tranzabanda? ¿Cómo están? A pesar de que estemos enfermos, el edito tiene que mantenerse machín, 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 si no, no cuenta. Como ustedes pudieron ver el video pasado, ya pintamos los rines de la moto de Papu y Mia. Y hoy por fin es el día en el que los montamos en las llantas nuevas. Ahora sí las de medida correcta, porque como ustedes podrán recordar, compramos al principio, bueno, nos entregaron unas que no eran la medida correcta. Pero estas ya son las anchas, chingonas, entonces vamos a poder poner los rines en las llantas, esperemos que no los puteen. Y luego montar el rin y la llanta en la moto para ver cómo se empieza a ver más robusta. Papu no ha visto el acabado final de los rines, aquí tenemos al buen Pablo Morales, aquí lo pueden ver. Miren a ese Pablo que se ve fresco. Le llego a los comentarios y miren cómo trae la barba, arreglada el Papu. Entonces vamos a ver qué opina Papu de cómo los dejé, el acabado caramelo que les comentaba. A ver si no se me olvidó lo que aprendimos en la escuela, mi buen Paul. Adelante Paul. No, no manes. Uy, güey, ya que le pega la lucha bien. Güey, Aston Martin's la pela. Con esa pistolita de 500 baros. ¿Qué tal rico, no? ¿Quién los dijo, güey? El preparador se rifó. Felicitos, ricos, güey. Caramelo, esa pieza, güey. ¿Ahora sí o qué? Transa el perro. Vamos aquí a darle, qué vale, carnal. Vamos a montar las llantas de las motitos. Va, que va. La traigo contigo porque sé que no vas a dañar el gran esfuerzo de pintura que hicimos. Yo las rayo todas, ya saben. Pero los rines, no las dejas. ¿Qué es lo, güey? Caramelo, güey. Se la sabe, mi carnal. Les estoy 18 que ese es el caramelo, no hay más. Ok. ¿Qué es lo, güey? Se recarga la llanta, ¿no? Porque están bien gordas, güey. Sí, llanta con llanta, no hay pedo. Está bien gorda y la llanta también. Ah, ¿qué pasó? Ahí les tenemos los que faltan con ustedes, ¿eh? No, hombre, güey, a ustedes. Mira, les voy a contar un poquito de historia. Con él traía el Ibiza. Desde el Ibiza yo venía aquí, ¿sí o no, mis hermanos? Sí, aquí estamos. Cámara, perro. Ahí la estamos viendo. Ya no me recuerdes a los coches caídos, güey. Me rompes el corazón nada más. No, es a perder, güey. Este tope es horrible. Y no se pudo pasar de lado por esta. Ay, ay, ay. Chao, chao, chao. Se sufre, banda, pero... Se disfruta. Papu, ¿qué se hace cuando ya tienes los rines montados en las llantas nuevas? Unas tomitas épicas, güey. Chingonas. Y a ver cómo se ven. Unas tomitas épicas, güey. Así quedó, así quedaron las llantas. Están increíbles, de verdad. No pensé que se fuera a ver tan diferente con nada más cambiarle las llantas, pero están bastante más grandes que las de agencia. Entonces, sí, hay un cambio significativo en cómo se ve. Están lo más ancho que se puede. Apenas caben en la tijera. De hecho, nos dijeron que era la medida que más se podía. Igual, y si le jugamos a Don Chingón, le podríamos meter un poquito más. Ahí se puede ver que tiene cierta tolerancia. Bueno, no le apretamos al 100 la llanta, pero era nada más para ver. Pero vean la diferencia. O sea, a ver cuál. Bueno, no hay ninguna. Pero es una locura la diferencia. Ahí van a poder ver en el thumbnail cómo está mucho más grande que esta. Y de verdad, esto empieza a tomar forma. Me gusta mucho. Papu, ¿qué opinaste? Ahí está la línea. Ah, mírame. Ve, desde la simple altura, ve, sí, está impresionante. Es otra puto llanta. El Papu no las quiso montar todavía porque él quiere pintar los frenos de negro también. Yo pensé que podría estar interesante ver cómo se veían en gris. La verdad es que no sé si me encante todavía. Yo creo que sí los voy a acabar pintando de negro. Pero bueno, para experimentar se los puse así, adelante y atrás. Yo creo que se los voy a acabar pintando, pero ahorita la voy a arrolar así tantito. Y ya luego que haya que retocar algún ringo así, pues aprovecho para pintar. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Espero que ya se empiece a ver el cambio y empiece a ver si hay el estilo que le queremos meter. Comenten, comenten. Ya saben que sí, pero les tengo que pongan. ¡Ah, pinche juca! La verdad es que se ve increíble. No puedo creer que sea la misma moto, pero siguen siendo bien pendejos. Porque es una moto la misma rápida. Porque... Ay, no debería ser de esa manera cuando estoy enfermo. Estas motos ahí van, ahí la llevan. Ya sé que les gustan estos videos y perdón por no subir tanto de esto, pero de verdad consume mucho más tiempo de lo que parece. Entonces ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Pero esperamos terminarlas ya lo antes posible. Papu, ¿qué es lo que sigue? ¿El asiento? Y ese video va a estar bueno. Ese video va a estar bueno. Entonces, bueno, estén pendientes. Porque en cuanto podamos meterle ya candela al asunto, le vamos a meter corte a la estructura. Y eso ya se empieza a poner bueno. ¿Cómo va a estar, Papu, ese corte? Acá. A la chingada con todo. A la chingada de todo lo que esté de aquí para acá, güey. Eso es todo. Me gusta cómo piensas, yo lo voy a cortar justo ahí también. Pues estén pendientes porque este proyecto cada vez se pone mejor, cada vez agarra más forma. Sí o no, mi Papu, las motitas ahí van agarrando desmadre. Mira el Agus, su manubre de cable, güey. A mí me interesa esta propuesta, eh. Es un concepto muy, muy, muy raro, pero novedoso. Me arriesgado, güey, pero... El Agus trae un ritmo de miedo. De hecho, vamos a fabricar los manillares juntos para todas las motos. No traemos la mismita idea todos, entonces eso va a estar interesante porque el manillar le da mucho carácter a la mota, entonces ahí se va a empezar a ver también diferente. Pero bueno, que tengan un excelente día, pásenla rico y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre.